Luego de las malas críticas que recibieron las últimas películas de Transformers para Moon Pictures decidió dar un giro para revivir una de las sagas más ostentosas del cine de la última década. La productora quiso darle su lugar al personaje clave de esta serie de películas, Bumblebee. Este miércoles llega a los cines de México esta nueva cinta enfocada en el personaje protagonista de Transformers. De la mano del director Travis Knight, reconocido por su primer largometraje dos veces nominado al Oscar, Cubo y las dos cuerdas mágicas, la historia viaja en el tiempo hasta 1987, época donde Bumblebee llega a la Tierra y vive en un viejo deshuesadero. No te pierdas, fallece Gary Kurz, productor de Star Wars, a los 78 años, pude tomar esta enorme franquicia y enfocarla en una esquina de este gran lienzo que es Transformers. Así, en la película podemos entender quién es Bumblebee y por qué las personas lo aman, explica el realizador de esta cinta. Night es también el presidente y CEO de la compañía de animación Laika Entertainment, encargada de la producción de cintas como Coraline y la Puerta Secreta para Norman, o los Vox Trolls, las cuales además de recibir críticas positivas han contendido por un Oscar como mejor película animada. En la compañía Laika intentamos encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, la intensidad, el humor y el cariño. La idea de poder aportar esa filosofía a Bumblebee era muy emocionante, destaca el realizador, quien añade que una de sus influencias para esta cinta fue el trabajo de Steven Spielberg. Que si en los 80s, adoraba las historias clásicas de este director y eso era algo que quería aportar a Bumblebee, señaló, no te pierdas. La cultura asiática en el entretenimiento a través del cómic, el cine y el anime. Esta cinta es protagonizada por Hailey Steinfeld, quien en 2011 también estuvo nominada al premio de la Academia por su participación en la cinta de los hermanos Coen, True Grit, así como en los Golden Globe de 2017 por su trabajo en The Edge of Seventeen. La actriz da vida a Charlie, una chica de 18 años que en medio de una crisis adolescente descubre a un bochito amarillo. Ella se transforma tanto como lo hace Bumblebee, hay una transformación personal en ella, desde una adolescente a una mujer joven. Bumblebee le ayuda a descubrir esas cosas en ella misma y sobre su vida en general, señala la actriz. Charlie se da cuenta que ese auto amarillo en realidad es un Transformer, cuyas características son las cicatrices de guerra que lo han marcado. Así, ella es quien le da vida nuevamente a este personaje para encaminarlo al superhéroe que será en un futuro, en esta película retrocedemos en el tiempo junto con Bumblebee, así conocemos de donde vino y lo vemos en su forma original, dijo. Según Rotentomators, el portal que reúne las opiniones de críticos de varias partes del mundo, Bumblebee cuenta con un 96% de opiniones positivas, lo que la convertiría en la película de la saga de Transformers con mejor calificación. ¡Suscríbete!